Bueno amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Estamos hablando acá del Nuevo Milenio Les venimos a invitar a que nos vean en Espoa y Cacip Vamos a estar presentando nuestros artículos Como ustedes ya saben, nuestra línea de kayaks Todos nuestros accesorios estancos Distintos tipos de bolsos Y otros artículos No se olviden de ver nuestros chalecos Y vamos a presentar en nuestra nueva línea Los distintos morrales que trabaja la empresa Morrales de pesca En este caso tenemos uno rojo Con las distintas cajitas para los señuelos Con distintos compartimentos Mediana, chica, la grande Tiene para llevar botella Distintos clips donde colgar accesorios Y también vamos a estar presentando Nuestra señalera La que es para llevar los box Está muy linda también Con los box de colores La misma puede venir con los box O puede venir sola Muy bien Estos son nuestros artículos Que vamos a estar esperando El fin de semana en la de Cacip Que tengan un buen día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video